Bueno, estamos con el goleador de All Boys, con Mauro Matos, en tu vuelta. Convertiste, se le fue un triunfo que lo tenían prácticamente en el bolsillo. Sí, contento por haber vuelto al club, haber convertido en la primera fecha, pero una lástima que, como vos decís, se nos va faltando tres minutos. Debe ser la primera vez que ellos patearon al arco y convirtieron. Pero bueno, esto nos sirve para seguir trabajando y seguir mejorando. Se vienen partidos importantes contra Estudiantes, contra Vélez, y también tienen todavía la chance viva de la Copa Argentina. Sí, por eso te digo. Tenemos que seguir mejorando. Son partidos muy difíciles los que vienen en poco tiempo, por ahí. Pero bueno, está lindo para seguir agarrando ritmo de partido. Un plantel amplio y un lindo desafío para vos, para este momento de tu carrera. Sí, seguramente. Un buen plantel. Todos vamos a tener que trabajar muy duro entre semana para ganarnos el puesto. Y con una competencia muy llana, la verdad que está muy lindo eso, ¿no? Mauro Matos a seguir disfrutando. Bueno, muchas gracias. Dejáme mandar un saludo a mi viejo, a mi hermano, a Mercedes y a Estefanía, la madre de un compañero que lamentablemente se nos fue. Chau, gracias. Gracias.